Y si usted puede decir, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a Yolanda Díaz. No sé exactamente cuál es la hemeroteca, pero yo tengo una relación... Pero si usted dice que no, digo que dentro de unos meses cuando sea público... Ah, vale, no, no se preocupe, no, no. Soy fiel a la hemeroteca. Que era comunista, que prefería el comunismo, ¿no? Creo que era lo que usted planteaba. No, no planteaba nada. Planteaba que respeto a mi padre... Y que el comunismo es libertad, también lo he escuchado. No creo que haya escuchado eso. Sí, sí, tal cual, en la Academia Ser, pero bueno. Digo mucho que haya usado yo la palabra comunismo en esta campaña. No, no sé si en esta campaña. Yo lo he escuchado a usted en una entrevista en la Academia Ser. Bueno, luego revisaré la Academia Ser, si a lo mejor me he equivocado yo. Pero bueno, independientemente de que es el máximo respeto a una... Máximo respeto a quienes han defendido la democracia en nuestro país. Que acepta el comunismo y que además lo vincula a usted a la libertad, ¿no? Oye, nosotros desde aquí creemos que es comunismo y libertad. Las dos cosas. Las dos cosas. Hay dos cosas a favor del comunismo también. Y de la libertad. Sí. También. Pero no lo pareces, ¿no? ¿El qué? Lo de la libertad o lo del comunismo. ¿El qué no parezco? Dice, no pise chacos, punto. No, los piso yo, los piso yo. Pero claro. ¿Quién me saca de aquí? Claro. Claro.